Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando un nuevo programa. Esto es Una Luz en el Camino. Gracias por estar allí, por acompañarnos en esta nueva media hora de programa. ¿Te tocó en algún momento tener que luchar para aferrarte a la vida? Sin lugar a dudas habrán sido momentos difíciles, críticos, muy dures. Sin embargo, es allí cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un impulso para aferrarnos a la vida. Ahora, ¿cómo hacer para que esto sea de manera cotidiana y tener una existencia más plena? Bueno, obviamente hoy vamos a estar aquí en este programa, Rodrigo, compartiendo con todos ustedes algunas claves y por supuesto una entrevista que tendrá con Nora, que nos contará su experiencia de vida acerca de cómo aferrarnos a la vida. Y por supuesto, aquí en cada capítulo nosotros te proponemos un regalo, un material. Se trata de esta guía de lectura de la Biblia que es totalmente gratuita. Vos estás viendo allí de qué se trata. Más de 20 temas que sin lugar a dudas serán de mucha utilidad para fortalecer tu vida espiritual, para fortalecer tu vida emocional. Así que te invitamos a que nos escribas al 11-5002-5454. El material es totalmente gratis. Y ahora sí entonces presentamos a quien es el orador de nuestro programa, el licenciado Rodrigo Arias. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, Ale. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Como siempre, una alegría saludarte y a todos nuestros amigos de Una Lucción del Camino. Así es. Bueno, hoy para tocar un tema interesante. Tenemos un programa muy intenso. Justamente se trata de aferrarse a la vida. Y ya te hago una pregunta, Ale. ¿Te gusta sacar fotos? Me gusta sacar fotos. ¿Fotos de la fotografía? Sí, sí, sí. No soy fotógrafo, pero... Te he visto por ahí con alguna máquina despuntando el bici. ¿Alguna foto en especial que recuerdes que te haya gustado, que te salió bien? Sí, puede ser alguna de las fotos cuando estuve trabajando con una organización, que es una organización humanitaria que lleva ayuda, se llama ADRA. Y hubo una inundación en Formosa, Clorinda específicamente. Y entonces, bueno, algunas imágenes de esa situación y ese contexto quedaron grabadas en mi mente, ¿no? Buenas fotos, pero sobre todo te quedaron grabadas acá. Sí, 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 tal cual. Lo de buenas fotos lo doy por hecho. Sí, muy subjetivo eso, pero bueno, sí, 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 tal cual. Gracias, Ale. Por favor. Te quedas con nosotros entonces. Te sigo, te sigo. Bueno, bueno. Porque esto de las fotos tiene mucho que ver con nuestro programa de hoy, por una foto en especial, que ahora vamos a hablar un poquito de ella. Esta foto la estamos viendo, sí, la vamos a ver. Alicia Atkins, 9 de octubre del 2012. Estaba ella en cesárea y te acordás de esta foto. Cuando el médico ya había hecho la incisión, sale la manito de su bebé, llamada, entonces la llamaron Nevea, sale la manito de su bebé y se aferra del dedo del médico. Bueno, esta foto recorrió el mundo y todavía hoy, ya pasaron más de cinco años, sigue emocionando. Es cierto, técnicamente estamos hablando del reflejo palmar normal de todos los bebés, que es agarrarse. Y ahí la bebé estaba naciendo y se agarró del dedo del médico, que fue lo que encontró. Pero, sin embargo, vamos un poquito más allá de lo simplemente técnico, el mensaje que tiene esta foto, el mensaje emocionante, el mensaje de vida que tiene esta foto. Aferrarse a la vida, ¿por qué? ¿Por qué aferrarse a la vida? ¿Por qué nos emociona de pronto si captamos el mensaje de esta bellísima foto? Porque la vida es un milagro y no nos vamos a cansar de decir esto. A ver, vamos a abrir una nota cortita ahora de filosofía. Una de las preguntas fundamentales de la filosofía, si no la más fundamental, es la que dice, ¿por qué hay algo cuando podría no haber nada? Claro, podríamos reaccionar, como le pasa a mucha gente que no le agrada mucho la filosofía, hay que tener tiempo para hacerse esas preguntas, no tenés nada que hacer. Pero si pensamos un poquito realmente en esto, ¿por qué hay algo cuando podría no haber nada? Esta es una cuestión, dicen algunos filósofos, no te hagas esta pregunta cuando te estés por acostar, porque puede ser que esa noche te cueste dormir. Porque esto, bueno, realmente usando esa expresión nos puede romper la cabeza y nos lleva entonces al punto, ¿por qué estoy yo cuando podría no existir? Filósofos y científicos no se han podido poner de acuerdo en esto, han ensayado distintas respuestas, no es posible llegar a una respuesta totalmente racional, acabada. ¿Y qué pasa cuando algo existe? O sea, no hay dudas, no hay dudas de que hay algo, de que estamos acá. O sea, la prueba está. ¿Qué pasa cuando algo es concreto, existe, pero no hay una explicación acabada de eso? Estamos ante la necesidad de reconocer que es un milagro. ¿Y qué haces con un milagro? Quiero que pienses un poquito. ¿Qué haces con un milagro? Un milagro lo agradeces obviamente, lo valorás, por lo tanto lo cuidas y no te olvidas. Nuestra vida es un milagro, tu vida es un milagro. ¿La estás agradeciendo hoy? ¿La estás valorando? ¿La estás cuidando? ¿Estás teniendo conductas que te llevan a cuidar el milagro de la vida en tu salud, en tus hábitos? ¿Te estás valorando? Vamos ahora a escuchar en un momento una historia, vamos a presenciar una historia de vida que nos recuerda cómo todos necesitamos luchar para aferrarnos a la vida. Así es, Rodrigo, en instantes vamos a estar compartiendo con vos y con Nora esta entrevista. Así que te invitamos a vos que te quedes allí del otro lado para acompañarnos en lo que queda del programa. Y te contamos también, bueno, si recién te estás enganchando al programa, tenemos un regalo para vos, un obsequio que para tenerlo tenés que comunicarte con nosotros al 1150-02-5454. ¿De qué se trata? Bueno, estás viendo allí justamente esta guía de lectura de la Biblia totalmente gratuita, más de 20 temas que, como siempre te lo decimos, serán una herramienta para fortalecer tu vida espiritual, tu vida emocional. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, comunicarte a ese número, solicitar el material y vamos a estar en contacto con vos para poder indicarte la dirección más cercana a tu domicilio para que puedas tenerlo ya en tus manos. Así que también te recordamos que estamos en las redes sociales, nos podés buscar en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube como Una Luz Radio y TV. Y por supuesto, estamos en la web como unaluzenelcamino.org.ar. Allí podrás ver todos los programas de radio y también de televisión. Ahora sí, vamos a disfrutar de la entrevista que tendrá Rodrigo con Nora. Y ya estamos en nuestro momento de entrevista. Contentos de que nos esté visitando Nora. Bienvenida Nora, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nora, el tema de hoy, aferrarse a la vida, puede ser una linda frase, pero a vos te dice muchísimo, muchísimo, has sido y sos protagonista en una historia de aferrarse a la vida con uñas, dientes, con todas las fuerzas. Contanos cómo comenzó esta historia y con quién tiene que ver especialmente. Y bueno, la historia tiene que ver con mi nieto, Patricio. Bueno, Patricio es hijo de mi nuera. Mi nuera lamentablemente falleció, tenía una enfermedad que se llamaba lupus. Se llama lupus. Y bueno, empezó una historia muy dura, triste, porque ella tuvo a Patricio Sittemesino. Nació prematuro, nació muy complicado. Estaba muy grave Patricio, nació con displasia broncopulmonar severa crónica. Y de ahí falleció ella a los 19 días que Patricio nació. A los 19 días, entonces, del nacimiento del bebé, la mamá fallece, tu nuera. Sí, muere. Y bueno... Y Patricio, entonces, el bebé complicadísimo de salud. Muy mal. Sí, cuando me mostraron al nene me dijeron que Patricio estaba muy mal, muy grave. Que no sabían si iba a pasar la noche. Así que, bueno, lograron estabilizarlo a la noche. Y de ahí pasamos mucho tiempo en neo, hasta los seis meses, cosa que los bebés siempre se van en unos días. ¿Seis meses en neo? Seis meses, hasta lograr la internación domiciliaria. Debíamos conseguir eso. Y bueno, conseguimos la internación domiciliaria. Y después nos fuimos a casa por dos días. O sea, esperando para ir a casa y dos días solamente. Dos días solamente. Porque se complicó muchísimo en casa. Patricio se descompensó mucho. No podía respirar. Y bueno, nos fuimos al Garrahan. Que era lo que nos había aconsejado en ese momento el médico que fue a casa a verlo a Patricio. Estamos hablando del Hospital Garrahan. Contúa su infraestructura y su especialidad para estos casos. Sí, nos recibieron ahí, nos recibieron muy asustados. La doctora Bauer del hospital nos dijo que era un caso extrañísimo. Porque Patricio tenía tanto tiraje que se le veían las costillitas. No podía respirar. No sabía cómo estaba respirando. Así que bueno, nos internaron. Pasamos una noche muy fea, muy dura. Y al otro día de la mañana, corridas. Porque el niño se había... Se descompensó totalmente. Así que fue la primera vez que pasamos a terapia intensiva. Y de ahí empezó la lucha. Varias veces. O sea que ahí recién empezó la lucha. Había sido durísimo todos esos meses, pero ahí empezó la gran lucha. La gran lucha, sí. Bueno, estuve en terapia intensiva, varios paros respiratorios. Paros respiratorios. Sí. Nos llamaron. Había que nosotros decíamos el teléfono de la muerte. En el hospital estábamos en la casa de Ronald McDonald. Así que sonaba ese teléfono y no sabíamos a quién le tocaba y qué era la noticia. Así que bueno, paros respiratorios, malas noticias, buenas noticias. En algún momento me comentaste, cuando estábamos charlando fuera de micrófonos, que llegó a ser el paciente más complicado del Garra. Más grave. En lo respiratorio, ¿no? Sí, porque... Era el pacientito más grave del Garra. Fue lo que me dijo la doctora, la jefa de terapia intensiva. Porque al estar tantas veces entubado, era la quinta ya, vimos que él estaba muy mal, muy grave. Entonces nos fuimos a una reunión que nos dieron ellos para decirnos de que no había posibilidad de vida para Patricio. ¿Para eso cuánto tenía el bebé? Y ya tenía un año. ¿Todo ese tiempo de lucha? Para que finalmente les dijeran que ya no había posibilidad. Terapia, sala, íbamos a terapia, volvíamos a sala. Así por un año. Cumplí un año ahí en terapia intensiva. Estamos viendo algunas fotos de Patricio y vamos a ver después algunas más. Y entonces en esa reunión les dijeron que no había más esperanzas. Ahí me pasó algo, porque en esa reunión teníamos que pasar por un pasillo al consultorio. Entonces había como un vidrio ahí en terapia intensiva, donde yo podía ver a todos los chicos. Y en eso estaba Patricio. Y yo hice así y miré que algo pasaba en el box de él. Entonces cuando lo vi, Patricio estaba negro. Era una cosa inflada, negra, epoxia tenía. Y estaba luchando con los médicos porque se había cerrado un catéter, no sé qué. Tenía catéter por todo el cuerpo. Entonces me dio mucha pena. Me fui a la reunión donde teníamos con los jefes de terapia intensiva. Nos dijeron que Patricio lo habían intentado desentubar, pero no funcionó. Porque el pulmón se había acostumbrado a respirar con la máquina. Entonces lo hacía. Y bueno, que no sabían si le iban a hacer la traquetomía que nos habían prometido antes. Porque me decía que la traquetomía no le iba a salvar la vida. Entonces yo tenía esperanza en eso. Le dije a los médicos, mire, doctora, le digo, ustedes pongan lo mejor de ustedes en lo que saben hacer, su trabajo. Que yo sabía que estaban bendecidos por Dios. Nosotros somos una familia de fe, un matrimonio de fe. Patricio se aferra muchísimo a la vida. Tienen muchas ganas de vivir. Y ustedes también mediante la fe. Y nosotros ponemos todo en las manos de Dios. Que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Nora, ahora en unos momentos nos vas a contar entonces, porque de esto hace cuánto. Y ya hace siete años. ¿Qué pasó hasta el día de hoy con este pequeño luchador que les ha enseñado esta lección de aferrarse a la vida? Nos vas a contar en un momento. ¿Puede ser? Sí. Ahora justamente la música para el alma dice, Dios, mi vida está en tus manos. Gracias a Rodolfo Vázquez por traernos esta canción. 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 Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué. Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Lo que pidas tú de mí, lo entrego hoy a ti. No busco una explicación, pues yo reconozco, Señor, que mi pena y mi dolor, tú sigues siendo Dios. Dios, dueño de todo mi ser, solo en ti confiaré. Yo sigo cantando porque tú eres el Dios de milagros, soberano y fiel en mi vida, el Rey y Señor. Señor, te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué. Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Oh, venga cual prueba sobre la tempestad. Sé que en tus brazos nada me separará. Yo sigo cantando porque tú eres el Dios de milagros, soberano y fiel en mi vida, el Rey y Señor. Señor, te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué. Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Y le agradecemos a Rodolfo Vázquez por traernos la música para el alma. Y qué mensaje justamente, Nora, esta canción era para este momento. Mi vida está en tus manos fue lo que ustedes decidieron definitivamente con respecto a Patricio. Y nos contabas que le dijiste a la doctora, por favor sigan haciendo su trabajo a pesar de que sea el paciente más grave, más complicado del hospital. Nosotros vamos a hacer el nuestro desde la fe. ¿Cómo fue ese trabajo desde la fe, Nora? Y empezamos a fortalecernos entre los papás. Empezamos a reunirnos en un árbol, debajo de un árbol. Ahí mismo en el hospital. Sí, a pedirle a Dios. A pedirle a Dios, a rezar, a juntarnos, a unirnos. Era gente, había desde crédulos hasta incrédulos. Pero bueno. O sea, personas que estaban ahí con sus hijos internados, con situaciones críticas, difíciles. Al límite, siempre al límite. Al límite. Sí, nos contabas recién tremendo lo del teléfono de la muerte, ¿no? Sí. Personas que estaban esperando esas noticias y ustedes se acercaron a ellos para darles ánimo, orar por ellos. Y sí, porque ya estábamos pasando por la misma situación de ellos. Entonces empezamos a ayudarlos, empezamos a hablar con ellos, a invitarlos a orar, a rezar. No importaba la denominación, en realidad. Y empezamos a ayudar a los papás, que sentíamos que eso era lo que debíamos hacer. Muy bien. A buscar comida, a buscarles un lugarcito donde se podían bañar, porque nosotros ya estábamos, hacía más de un año, sabíamos todo lo que estaba pasando adentro. Bien, bien, bien. Y eso aliviando muchísimo la carga. Qué interesante y qué hermoso, ¿no? Sí. Cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, podemos volcarnos hacia el prójimo y hacer la diferencia en la vida de los demás. Y te veo con algo tan importante en las manos, que es la Biblia del programa, pero en realidad está en tu corazón la Biblia, porque seguramente nos contabas, te dio muchas fuerzas para seguir adelante. Sí, porque nos aferramos a la fe. Ajá. Y acá en Salmos 23 dice, aunque ande en el valle sombrío de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Así que nos aferramos de la promesa de Dios, nos unimos con toda la gente para rezar, para orar, para pedirle a Dios, porque sabíamos que había alguien que nos estaba escuchando y nos estaba ayudando. Y que aunque estemos en el valle de la muerte, hay que aferrarse a la vida. Hay que aferrarse a la vida. Y Patricio lo seguía haciendo, ¿no? Lo seguía haciendo. ¿Y qué pasó entonces con su recuperación? Y bueno, le hicieron la traqueotomía. Finalmente le pudieron hacer. Le pudieron hacer. Ante tantos malos pronósticos le pudieron hacer y él empezó a soltar el respirador de a poquito, de a poquito, de a poquito, teniendo siempre esa fe que, algo muy interesante también, siempre estuvimos mirando fijos adelante y en la fe. Nunca miramos a los costados ni escuchamos a los médicos. Si bien es cierto, lo escuchábamos, pero siempre teníamos mucha fe. Y me contabas también fuera de cámaras de una enfermera que te decía, ¿cómo lucha Patricio, se aferra a la vida? Y ella se preguntaba cada día si Patricio estaba ahí todavía. Sí, me decía, a las mañanas cuando venimos miramos al box y vemos, le decimos, ¿será que está Patricio? Estamos viendo algunas fotos de Patricio en este momento. Pero el milagro es tan grande y la alegría es tan grande que no nos conformamos solamente con fotos. Ustedes no sé si alcanzaron a escuchar. A ver, lo tenemos a Patricio acá. Hola Patricio. Sí, sí. Bueno, está muy contento de acompañarnos. ¿Cómo está él hoy? Bien, gracias a Dios, bien. Nunca más volvimos a terapia intensiva. Está haciendo todos los tratamientos, centro terapéutico, pero está excelente, como pueden ver. Gracias a Dios. Y sigue siendo un campeón que se aferra a la vida. Gracias por traernos esta historia de vida. Muchas gracias a ustedes. Porque no solo él, sino ustedes se han aferrado a la vida que es Dios, para que Dios pueda seguir dándole la vida a Patricio. Es así. Que Dios los siga acompañando a cada momento. Muchísimas gracias y muy amable. Y así estamos cerrando este momento tan especial de entrevista, con una alegría inmensa. Y ya en la parte final de nuestro programa, cerramos con los momentos de oración. Y ahora sí, ya estamos en el último bloque de aquí de nuestro programa, bloque de oración. Rodrigo, la verdad que muy interesante la entrevista. Habíamos anticipado un programa muy intenso. La verdad que sí. Y cómo se aferró, ¿no? Nora, sin lugar a dudas, a Dios. Exactamente. Su nietito, su hijito, porque es eso también. Cómo nos dejó, nos deja este testimonio emocionante de luchar por tu vida. Y la abuela, Nora, aferrándose a Dios. Aferrándose a Dios, aferrándose a la vida. Y acá los tenemos a los dos y estamos de fiesta en este momento acá en el piso, porque es un canto a la vida. Pero seguramente vos también necesitás aferrarte a la vida. Yo necesito, cada día tenemos que elegir si vamos a jugarnos por tener una vida más plena o dejamos que la vida pase por delante y listo. Para eso necesitamos fuerzas y queremos recordarte, ya cerrando nuestro programa, que esta es una herramienta para que renueves tus fuerzas para aferrarte a la vida. Sea lo que en este momento fuere que esté afectando tu capacidad de lucha y quizá te está quitando ganas para aferrarte a la vida. Uno de los capítulos de esta herramienta, que es una guía para estudiar la Biblia, para encontrar los consejos de Dios en la Biblia, para que tengamos paz, fortaleza, esperanza, lo tengo aquí. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la salvación? Porque la salvación en realidad no es otra cosa que querer agarrarme de la vida para vivir con plenitud, sentirme lleno de vida. Pero ¿cómo alcanzamos esa experiencia? Bueno, dejamos a tu disposición este regalo de nuestro programa y ¿cómo lo pueden pedir nuestros amigos? Sí, Rodrigo, bueno, obviamente un material, desde ya lo decimos, totalmente gratis, que vos lo podés solicitar al 11-5002-5454, un material muy, pero muy interesante. Así que esperamos tu llamado también y por esa misma vía, como lo habíamos dicho antes, Rodrigo, bloque de oración, este bloque donde recibimos tus mensajes, estamos compartiendo también algunos nombres y lugares desde donde nos escriben, confiamos con los motivos de oración y vamos a estar, por supuesto, orando por cada uno de ustedes. Así es, así que te invitamos a que cerremos juntos el programa de hoy, una vez más, con esto que es un momento de terapia para el alma, realmente, la terapia de la oración. Querido Dios, Padre nuestro, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Amigo, gracias porque podemos contar siempre con tu ayuda, con tu compañía, especialmente cuando pasamos por situaciones difíciles, situaciones a veces trágicas, situaciones de dolor, en las cuales nos faltan fuerzas para vivir. Gracias porque allí extendés tu mano, Señor, para que nos podamos aferrar a la vida. Gracias porque nos das la vida, porque todavía tenés un propósito para nosotros, por eso nos seguís regalando la vida. Y en este momento, en esta oración, te rogamos por cada una de las personas que nos están acompañando, que sientan tu presencia fortaleciéndolos, renovándolos, dándoles nueva esperanza para seguir adelante, aferrándose a la vida. Gracias por escucharnos, querido Dios, gracias por quedarte con nosotros. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rodrigo. Y gracias a vos por acompañarnos, por estar allí del otro lado. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en un nuevo programa. Esto fue Una Luz en el Camino. Hasta pronto. La Luz en el Camino La Luz en el Camino